le bajamos señores, va a arrancar el Ophi, va a sacar Marcelino, ya dije los 11 los 11, viste, flasheaban 11 los 7 cada uno así que nada, copias villeras ojalá, y va a sacar Krupp, señores arranca el Ophi, en esta final de Copa Bilardo entre el Marsella y el Bayern Leverkus, en esta final de Copa Bilardo para ver quién asciende a la segunda división de la Super League de Fútbol Chama Galopávolo, Brantzán, Krupp y ahora Krupp que tiene la pelota arriba, creo que va a tocar con Marcelino, va atrás, atrás con Fru y ahora Fru con la pelota, toca para Tequid y ahora Tequid con Asado ahí está Asado, una de las estrellas del Marsella, este es Brantzán, este es Brantzán el centro, Marcelino, no llega con que lo tapa, Banderín del corner Banderín arriba con Icardi que la busca y ahora Fru con la pelota Pac, me parece que está en el arco, Pac, no sabía qué gráfica y ahora Pac con la pelota Pac arriba con Fru Fru con la bocha, Fru con Marcelino, Marcelino abajo con Asado, qué juego técnico que se hicieron Asado la pelota para Marcelino que se va Ah, Urabe que tapa, perfecto el arquero y ahora Urabe con la pelota con Pedriño de Olivera Pedriño que se le escapa la pelota Krupp que le pone cuerpo ahora Tequid que le pone cuerpo a Banderín del corner Fru atrás con Pac Pac con la pelota, mueve la pelota en Marsella hasta ahora tiene más posesión Asado, Asado con Tequid el heredero Tequid atrás con Pac Pac me parece que va a jugar en la pared o arriba no, no, la pelota que puso Pac, eh Tequid, Krupp se va al ataque el Marsella este es Krupp con la pelota y ahora para Fru Fru con Marcelino, Marcelino abajo con Krupp no, la dejó para Sado este es Sado que la va a tirar al medio para Krupp y Krupp que va a tocar con Barazán esto es un golazo no, Urabe, Dios mío el arquero Urabe esto era un golazo, eh lo quería cantar y ahora Tequid el heredero pelota para Krupp Krupp que le va a tirar un falseo Krupp y ahora Krupp con Marcelino Marcelino en centro, al medio y está Branzán ¡Gol! 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 del Marsella señoras y señores lo hizo Branzán terrible centro de Marcelino como la colocó Branzán justo en el ángulo señoras y señores adelanta el Marsella 1-0 en esta final de la Copa Bilardo contra el Bayern Leverkusen no tengo comentarista así que bueno me quedo solo en eso así que muchachos seguimos y ahora Marcelino Marcelino que le aguanta en la pared Marcelino atrás con Branzán saca ese ahora Marcelino en centro Banderín que despeja y ahora Perno ¿cómo juega Marcelino Branzán? Dios mío, eh Pedriño con la pelota Icardi Icardi con la bocha y ahora Icardi que la va a tirar abajo a nadie se la tira Icardi y bueno va a llegar para Banderín pensé que no llegaba y ahora Banderín que pelea contra Asado Sene que la tira y ahora Fru Fru con Tequid el heredero el heredero con Asado este es Icardi a ver si Icardi le pega Fru que está como barrera y ahora Banderín que pelea contra aquí del heredero y ahora Icardi al centro ahí está Banderín del córner que la busca tiene un RF pasó algo rarísimo y ahora creo que le va a tirar la capa para Branzán este Scroo pelota para Branzán que se va solo Branzán pegale pegale Branzán pegale pegale para Marcelino bueno que se le capó Asado y ahora Branzán Branzán afuera señores pasó al lado el tiro de Branzán y ahora la busca a Crow me pegó un lagazo terrible y ahora ese Banderín del córner a ver Banderín atrás con Sene que nombre raro y ahora Branzán Branzán que la deja para Asado que la pifea justo Banderín del córner Pedriño y ahora Sene con la pelota Pedriño creo que es de un equipo de Rosita me parece y ahora Asado Asado que la pelea ese ahora ese con Banderín del córner falta mucho todavía muchachos no celebren igual los que están diciendo gol vamos Marsella campeón no creo que haya nadie diciéndolo pero lo digo por las dudas y ahora Fru Marcelino Marcelino que quiere con Asado este que la toca abajo con Banderín del córner mueve la pelota ahora el Marsella y ahora Asado con la pelota Asado con Branzán señores se va a Branzán va a lanzar para gol Branzán Urabe andó el arquero y ahora Asado de nuevo Branzán el centro al medio el centro está Marcelino gol 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 del Marsella Marcelino el centro que puso Branzán es increíble el centro que puso Branzán no es inolvidable señores señores se adelanta el Marsella no guarda Banderín del córner Seneca al arco gol 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 tan rápido gol del Leverkusen que descuenta señoras y señores 2 a 1 va ahora la final rapidísimo señores no me dio tiempo a cantar el anterior gol que golazo de Sene como la clavó Dios mío por Dios estamos viendo mucho fútbol ahora Banderín del córner está perdido en el medio Banderín del córner el centro que justo la agarra no la despejó Crow si ves no llegué a cantar el otro gol entiende lo rápido que fueron los goles es tremendo que buena final señores por favor y ahora Fru Icardi la pelea de la esquina Icardi el centro al medio despeja Tequi del heredero y ahora la busca Icardi Icardi que pelea contra Crow a ver quien aprieta la X la toca Crow y ahora con Fru va 2 a 1 a la final es justo descontó el Leverkusen y ahora la busca Crow ahora que se va a Branzán o se va a Marcelino se va a Marcelino al cuerpo que puso Marcelino Marcelino mira lo Marcelino Marcelino con Branzán Branzán que pelea contra Urabe ahora S le pifea S Branzán este es Branzán el centro de Branzán atrás Marcelino al arco Urabe asado Urabe de nuevo tremendo y ahora Pedriño arriba con S S con Icardi Icardi a ver si va a tocar al medio Icardi a ver que hace Icardi va a abrir el corner muy una masita una masita dios mío una masita y ahora Tequi del heredero Tequi que ahora por ahora está señor campeón y ahora Crow para Branzán la jugada que se hicieron creo que se quiere dejar asado no no puede Branzán no llega justo asado porque le mete el cuervo Matt y ahora ese que la pelea Branzán con la bocha contra Matt terrible lo que juegan estos tipos y ahora Crow Branzán asado que la busca Tequi con Pac ahora Pac arriba con Fru Fru que ya va a tocar justo para Crow Crow a ver si va a tocar arriba con Marcelino le quedó muy corta como le pifió ese y ahora Branzán Branzán el centro banderín del corner que la saca y ahora Branzán Branzán el centro de nuevo sí el centro Branzán gole en contra gol gol técnicamente de Branzán pero bueno señores gol del Marsella de nuevo lo hizo Branzán va en contra de banderín del corner pero es lo mismo les cuenta el gol a él señores lo que hizo banderín del corner una lástima y bueno se adelanta 3 a 1 de Marsella en esta final de la copa de Bilaro y se va a Branzán de nuevo se va a Branzán Branzán con la pelota Branzán que juega con la pared Branzán el autor de dos goles y ahora Branzán pelota para Crow creo que va a tocar arriba con Marcelino pero no puede Pedriño la va a buscar el descuento Tequid Pedriño ahora Zenex Zenex saca Pac señores y ahora la va a buscar banderín del corner el puto 1 el puto 1 la bestia la máquina y ahora Tequid contra banderín del corner que pelean en una esquina Asado que también la pelea con Matt Matt que se le escapa un toque Crow que la pelea también banderín del corner banderín del corner que va para arriba banderín mirá la banderín banderín con Icardi Icardi al centro al área saca y ahora Asado que se va para la contra Asado con la pelota para la contra la tira muy larga la va a buscar el arquero Urabe ah no la regaló Urabe ah no no la regaló tanto y ahora Zenex la pelota para Icardi Icardi que quiere tocar arriba lo que sucede a Fru señores y ahora Pac va a ir arriba y ahora Zenex con la pelota Zenex con Icardi Icardi con la bocha peleando contra Fru ahora en una esquina Pedriño de Olivera y ahora Icardi que sigue peleando en la esquina a ver si lo ayuda Pedriño como sale Icardi centro de Icardi banderín saca Tequid señores el 2 y ahora Matt Matt con la pelota este Zenex como está defendido Marsella y ahora banderín del córner del centro al área Crow que despeja rápido Asado que quiere tocar abajo pero no puede porque le pelean todos se demarcan todos y ahora banderín del córner Pedriño de Oliveira y ahora la va a tener banderín del córner banderín del córner del centro al área Pac que despeja y guarda con Tequid y ahora le va a quedar la pelota a Crow exactamente a Crow Crow arriba con Fru que va a tocar con Marcelino le pega la pelota la pelota para Marcelino no nos llega y ahora ese ese no es la bocha la va a tirar para Pedriño Pedriño que la pelota esquina peleando contra Fru atrás con Zénec quiere el centro Zénec atrás y el centro la toca uno la toca el otro y ahora Icardi el centro la toca el otro del Marsella y ahora la va a tener asado asado con Branza se va solo se va solo para el gol Marcelino señores señores no 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 Crow no tira la larga querido y ahora la va a tener no 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 Dios mío y ahora Icardi Icardi con la pelota se van para la contra lejos para Pedriño esto puede ser gol esto lo quiero cantar este es Icardi a ver Icardi Icardi el centro al área Zénec gol 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 de Leverkusen que descuenta señoras y señores lo hizo Zénec hubo un desvío de Bandrín del córne pero cuenta igual señores para Zénec señores señores se pone 3 a 2 la final la hora más intenso para el Marsella porque no le tiene que matar el partido ahora quiere buscar un poco más de ventaja ay Dios mío no puedo más y ahora Pedriño busca para Icardi Pedriño es Crow que toca la X Crow que la pelea Marcelino Marcelino que la tira larga ahora Urabe Urabe Zénec ah mira lo que hizo Zénec ah no bueno la que jugaron ahí y ahora Pedriño se la va a dejar Icardi no mira el cuerpo que puso Icardi perfecta y ahora Pedriño arriba no muy larga la de Pedriño muy larga y ahora Pedriño de nuevo Pedriño con Icardi Bandrín del córne arriba con Zénec y ahora Zénec con la pelota quiere buscar el gol este Zénec y ahora Zénec la va a tirar larga bueno larga no mejor dicho un centro pero se entendió y ahora Zénec el centro centro al área nos quise un RF muchacho que intentaron tiene que saber hacerlo primero y ahora ay Pedriño Dios mío no pasa nada y ahora Matt Matt con la pelota tira una media vuelta quiere tocar arriba se le escapó y ahora Branzani y bueno y ahora la va a buscar Matt Matt con la pelota Matt que quiere arriba no con trazado a ver Matt que hace tira media vuelta ah la pelota que puso Dios mío Banderín del córner a ver Banderín Banderín con Pedriño Pedriño que la tira larga no no la tiró larga Flashe que le va a tirar larga y ahora Banderín del córne que le pelea y ahora la va a buscar Pedriño o va a llegar Fru creo que va a llegar Fru señor si llega Fru perfectamente para Marcelino Marcelino que va a tocar ahora con Branzani por la pared y Urabe que sale justo muy bien el arquero igual a que se van un 3 contra 2 3 contra 2 3 contra 2 Marcelino Cruz saca Urabe y ahora la va a tener Branzani Branzani el centro atrás Marcelino de nuevo que devuelve Branzani que la pelea en la esquina Pedriño y ahora ese ese arriba con Icardi y señores señores si termina el primer tiempo en esta final tan intensa un 3 a 2 va ganando el Marsella señores que final por el amor de Dios ¿les está gustando? cuéntense si les está gustando lo quiero saber me está gustando acá uno tiró gol con la panza tiró una Dios mío Dios mío qué buena final no tengo palabra para que estoy sin vos estoy sin vos capaz ¿qué dicen algunos? capaz lo empata el Evercursen quien sabe son una murga viejo dale Dios mío no, no es hola, hola hola, hola hola, hola qué onda cabrón editor ¿cómo está toda la gente de Twitch? vengo a acompañarlo ¿me obligaron? qué extra cabrón editor porque no le meto onda al chat ¿viste cómo soy? me obligó a pavó me obligó a pavó ¿qué opinas, Brunito? ¿viste la final hasta ahora? sí, sí partidazo en Marsella igual está ahí de vuelta están están cosas están cagando a pelotazos no te voy a mentir están cagando a pelotazos está bueno está bueno señores igual aplaudan señores al señor Brunito que acaba de ascender soy de primera es de primera el pibe nada un crack así que aplauden y bueno nada señores es un partido bastante lindo y mirá que recién volví al relato la puta madre me están matando ya están haciendo mierda y bueno y es mirá que hay una final muy poco esperada esta yo no sabía que el Marsella y el Evercox se iban a enfrentar en una final la verdad pero bueno era lo que menos esperaba la verdad tremendo me parece que ya estamos ya estamos ya están no hay cambios creo si se fueron lanzados se fueron lanzados y metieron a Beatriz 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 que se yo Beatriz 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 así si la tensión tiene corazoncito no sé si es mujer ni viste que el tema de mujeres me parece que no suele ser tan mujeres no como ya comienza ya comienza si solamente un segundo dice rusita si no no pero tiene un corazón tipo viste ahí moradito tipo vanos pase tiene enero el corazón entonces el corazoncito negro tiene puesto entonces claro da igual y bueno ya no me importa eso igual me importa que acaba arrancar el segundo tiempo y no me di cuenta señores arranca el segundo tiempo y a ver pedriño y cardí bueno ah no golazo golazo pensé que la habían perdido golazo di cardí estaba estaba distraído no te voy a mentir pero qué golazo di cardí como la clavó al ángulo de lejos para empatar el partido para empatar esta final perdón por mi reto tan feo lo que acabo de hacer pero es que fuera de joda no me imaginé que iba a agarrar y cardí la iba a clavar al ángulo pero bueno señores se está poniendo intensa la final un 3 a 3 ahora la verdad que me está encantando y bueno señores seguimos y ahora fru con la pelota pela con banderina el corno ahora y cardí que la agarra en la esquina y cardí contra fru fru con la pelota mirá como sale jugando no no salió jugando al final teki zen que la despeja y ahora teki con la pelota quiere arriba con fru y cardí que la maneja y cardí que quiere el centro teki que la saca afuera que final peleada por el amor de dios mac el centro para zen goooooooooooool goooool goooooool dele a vercusen señores en un abrir y cerrar de ojos todo esto es gol de nuevo ojo y cardí y ojo no 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 dios mio que final eh que final amigo no como salió batri por dios no señores acaba de darle vuelta De una forma Nunca antes vista Nunca antes vista Sinceramente Lo que clavó El 9 El 9 Icardi La cabra Y Zen También lo que clavó Lo remontaron en un minuto En un minuto solo Señoras y señores Le pusieron todo Todo el ambiente Feo Básicamente al Marsella Entraron con ganas Si, si Vos que decís Brunetor Que opinas del 9 Tremendo Estábamos hablando todo Y había arrancado Y ya habían metido gol Lo de Zen Me lo esperaba Pero lo de Icardi Ni me lo esperaba Ni en pedo Si, tremendo La clavó Me ha quedado como un loco Como definís así hermano Y bueno Seguimos Ahora Crow Batriz Marcelino Gol 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 Del Marsella Señoras y señores Lo pone 4-4 Marcelino Tremendo a la jugada De Batriz El centro que puso A la cabeza O al pie Porque esto es su fichita De Marcelino Para que clave El 4-4 Para darle un poco De esperanza al Marsella En esta final Se pone 4-4 El marcador ¿Qué opinas? Ya no sé qué más decir Qué partidazo Y de vuelta Llegan y meten gol 4-4 Para mí termina más Hacen más gol Sí, sí Tremendo No sé qué opinar Amigo Terrible final Y ahora Zene Lo tiró Lo tiró un poco Viado al centro Y ahora Marcelino Marcelino Ahora guarda con Icardi Icardi que la pelea Icardi al centro Al área Frugge la saca Y ahora ese con la pelota Ese con Banderín del córner Que la tira atrás Y ahora Matt que pelea Y ahora la va a buscar ese ¿No? El arquero No, tranquilo Y ahora ese Ese Ah, no Bueno, un ole medio raro ¿No? Y ahora Banderín del córner Banderín del córner Y ahora Banderín del córner Y ahora Banderín del córner Ese que la va a buscar arriba Con Banderín del córner Peleando contra Marcelino Justo que lo presionaba Banderín del córner Y ahora Icardi Icardi la tira muy atrás Branzán arriba con Marcellino Se va en un 2 contra 3 Ahora Marcelino con la pelota Lo gané ese Y ahora el arquero grave Que la maneja tranquilo Ahora Matt con la bocha Matt con Pedriño Pedriño que la peina un poco Y ahora Crow que la saca No, la saca no Le quiso pedalar Tampoco que es para leer ¿No viste? Y ahora Zene Icardi arriba Y ahora Marcelino Ahora la mueve el Marsella Marcelino Marcelino con Fru Fru con Branzán Branzán hay que ir con Marcelino Guarda que se van a la contra La perdieron a la contra Pasaron todo de largo ahí Y ahora Tequid Tequid con la pelota Con Beatriz Ahí está La pared que hizo Beatriz Beatriz Ese que la peina un poquitito Para la pared La deja para Banderín Mientras le mete el cuerpo a Branzán Banderín que intenta tirar un dole Pero era muy obvio Banderín al fondo Y ahora Tequid con la bocha La tira abajo para Branzán o Beatriz Ahora llega para Matt La mueve Leverkusen Matt en la esquina Matt que busca arriba Es un gran error capaz Y ahora Beatriz Beatriz que pelea Contra Banderín del córner En una guerra de goles Y ahora Beatriz con la pelota Beatriz o Banderín del córner Señores Ahora ese Guarda braza Sanera la X querido Y ahora Banderín del córner Pedriño Y ahora Ala que tirote aquí Señores No no Terrible este pibe Y ahora Pedriño Icardi Icardi con la pelota A ver Icardi Icardi Banderín del córner Señores Ahora Pedriño Pedriño Icardi Icardi con Zene Búscate Kidd Y ahora Pedriño Que juega en la pared Señores Y ahora la va a encontrar Tranquilo Fru El defensor Fru El 2 Fru arriba con Marcelino Marcelino que la va a tirar Para Bransan Bransan con la pelota Bransan A ver Bransan Ah le puso un cuerpo A ese terrible Lo de Bransan Terrible Y ahora Bransan Con la bocha Para Crow Está en el medio Beatriz Crow El centro Lo saca Matt Y ahora Bransan Que la tira para Crow En la esquina Crow La pelea Crow Y ahora Banderín del córner Banderín del córner Que la pelea Icardi Marcelino que la saca Y ahora Banderín del córner Pelea Marcelino Con Banderín del córner Banderín Y ahora Marcelino Que está tirando un ole Marcelino que busca un centro A ver que busca Marcelino No sé que busca Y ahora Icardi con la pelota Creo que va a tener que tocar atrás No le queda mucho Y ahora Pedriño arriba No llegan a nada Y ahora Fru Fru con Pac Pac con la bocha Con Tequid Tequid Con Beatriz Beatriz que quiere volver con Tequid Ahora el arquero Pac El arquero Pac Mirá como le quedó larga para Bransan Llega Bransan No llega más Llega más tranquilamente Y ahora el arquero Urabe Urabe para ese Guarda con Marcelino Le dice Y ahora ese Marcelino Marcelino que la pelea Marcelino que irá atrás No, Banderín del córner ahora Banderín Pedriño Pedriño A ver si quiere con Icardi Muy mal Pedriño La tiró muy mal Y ahora creo que quiere arriba Ese que la busca Mueve el Leverkusen Este es Icardi Icardi con la bocha Quiere con Pedriño Y ahora Marcelino Marcelino Quiere a ver Marcelino Marcelino que pelea contra Banderín del córner Quiere aprieta la X Y ahora Banderín del córner Quiere abajo Ahora que se le escapa a Beatriz Y ahora Tequid El 2 Y ahora con Pac Pac con la pelota Pac que va a tocar Perfectamente con Beatriz Y ahora Tequid Tequid que va a tocar abajo con Beatriz Más que la tiene Y ahora Icardi con la bocha Icardi que va a tocar arriba Con Banderín del córner Me parece que quiere ir en una contra Y ahora Banderín del córner Con la pelota Que a ver si quiere tirar un centro No, la quise tirar larga Para Icardi Para que llegue a la pelota Y ahora Fru Fru que hace un excelente juego Con la pared Y ahora Zene Banderín del córner En la X querido Y ahora Banderín del córner Que la pelea con Fru A ver como la mueve Banderín Y queda atrás Y ahora Crow Creo que la tira larga Para Branzan Está para el señor arriba Branzan No puede hacer nada Porque el arquero Urabe Está firme el arquero Y ahora Urabe Que la tira larga Que se va Beatriz que se va Y ahora Branzan Branzan que quiere arriba Zene Que la busca rápido Y ahora Crow Crow que quiere con Branzan No lleva nada Y ahora Beatriz Beatriz con la pelota Larga para Branzan En la pared Branzan en la esquina En el córner Que la pelea Contra Zene Y ese a la vez Pedriño atrás Marcándole Son tres Y ahora Pedriño Con la pelota La tira larga Tequid ahora Tequid con Branzan Que buena jugada Y ahora Branzan Que quiere el centro Beatriz ahora en la esquina Todos en la esquina Y ahora Marcelino Y ahora Pedriño Pedriño con la bocha Pedriño y Cardi Y ahora Pedriño Matt Y ahora Beatriz Con la Dios mío No la sueltan todo el tiempo Es tremendo Y ahora Pedriño con la pelota Está en el medio banderín del córner Pero no va a llegar A tirar el centro Dios mío el chat Y ahora Pedriño Que quiere el centro Tequid que la tiene Tequid Branzan que la pierde Dios mío No paro de hablar Y ahora Urabe Urabe con la bocha Urabe con ese La busca Banderín Ah Marcelino Lo engañó un toque Y ahora Fru Fru con la bocha Fru que quiere con Marcelino Ahora Banderín del córner Banderín Banderín con Icardi Icardi con la pelota No Fru se la sacó justo Sí señores Este es Fru Guarda que Guarda Fru que la está Pelando en la esquina De su breve cancha Y ahora Icardi Al centro Atrás Zene Que pack Pegó en la pared justo Si no era nada Y ahora señores Marcelino Marcelino con la pelota La truma y la rega Y ahora Urabe El arquero Urabe Urabe con Matt Matt con la bocha Ay Matt querido Se está laggeando Se está laggeando todo Y ahora La va a tener Matt Matt con la bocha Pelea contra Beatriz Beatriz Le pelea Guarda que Guarda Fru El centro No Quería un centro Le pegó al arco Es un loco este Y ahora Crow La quiere pegar al arco Nada Y ahora Matt con la bocha Muchísimos rebotes Muchos tiros Centros Hay de todo señores Y ahora está Fru Fru con la bocha Crow atrás con Fru de nuevo Y Cardi que la quería buscar Fru atrás con el arquero Pac Y ahora Pac con la pelota Con Tequid El heredero Tequid Y ahora Patriz Patriz con la bocha Con Bransan Bransan que la va a tirar larga Hay una P en el medio Señores Hay una P en el medio Fua Tremenda final No pares ahora La verdad que sí La verdad que no paro Debes estar matado Si estoy muy matado ¿Sabes que es el tema? Último minuto Estaría interesante una prórroga ¿Sabes que es el tema? Que no sé si la gente Está escuchando Viendo porque está Los anuncios Ah No hay ningún anuncio No Porque a mí me tiró A mí me tiró anuncios No A mí no Ah Menos manches No sé Soy yo el que tiene El chabuera El chabuera Igual no veo el stream así El adblocker no sirve Yo todo tengo No sé Yo no tengo Ni idea Ni idea el chat Cierre la tanda Yo no sé Claro Yo sigo No sé No sé si me escuchan Ni idea A mí me tiraron Acá en el stream Como 7 anuncios 85 viewers Una banda amigo Está buena Se lo merece 4 4 ¿Cómo se dice? Solo los ascendidos Pueden hablar Hablo tranquilo Hablo tranquilo Eh no Qué cosa Estaría interesante Una prórroga Estaría interesante Si Uza Es que Estaría Pasando Penales Ahí está difícil Porque los penales Es el caso más difícil De patear No Los penales Yo perdí por penales Va Perdieron Si con la Roma Los pibes Volven De un 5-5 Y penales Si se cabran Pregunta esto fuera El partido Después la copa De la que pueden Contra Marsella Que pusieron suplente O Tipo ya no querían jugar No había nadie Amigo no había nadie No tiré a nadie Porque Ah bueno Porque nada Una lástima Al pedo Juego con lo que estemos Claro No había nadie Pero igual Casi ganamos Casi Y nosotros Nos fue medio mal Podríamos 2-0 Contra el Bayern Leverkusen Justamente Bueno Está bien igual Mirá el partido Que están dando Si si La verdad que Tremendo Y si lo gana Puede decir que perdiste Con el campeón Claro No pasa nada Exactamente Claro Puede ser Puede ser Igual Lo mataron Un toque Si Yo igual Ante los Tipo no sé Yo clasificé Los precios Al Newcastle Si ya sé Por los 2 goles Que metí Cagamos de risa No nos podemos Rir tanto Es que era muy gracioso Porque yo Estaba en posta La cal Asistente Tipo Upa Se me huyó Todo el hatsual Acá me querí Que reloqueo Reloqueo Tranqui Que no sé Qué están haciendo Con la petan Metiendo una banda De jugadores En el Leverkusen Debe estar hablando Ahí Rusito Me sorprende Que Rusito Hace como BT Creo que no jugó Ningún partido No sé por qué No se mete Si Ni idea Es un jugador Ase muy BT Asistente me había dicho No sé qué Yo confío en vos Me decía el chabón Yo no tocaba el hatsual Hace 5 días No Sabía ni que estaba jugando Se vienen cambios Se vienen cambios Entra Axe Y entra Escopeta Y Escopeta Johnson Escopeta Johnson Que concha Y no sé cuánto No sé quién sale Sí Es Concha y Romero Es Escopeta Sale Pedriño Y no sé qué más sale Sí a Pedriño Lo vi bastante flojo Estaba comiéndose unos goles Vi Se comió unos tremendos goles Todas las madres Igual esto no Mayoría va Sí la mayoría Bueno Pedriño Entra Axe Y sale Pedriño De Oliveira Escopeta Escopeta no Entra Al final No entro No Vale que no Al final no Está dando Algunas Especies de indicaciones Rusito Me parece que Tiene ganas De ganar la final El tipo Tiene ganas Está con todas Vi que estaba hablando Mucho Bien en el chat Y del Milan Del Milan Uf Cualquiera Del Marsella No Del Marsella no sé No Bueno Faltan 42 segundos A todo esto Hablando de primera Y Narizaki Perdió ¿No? Los playos Lo contaron Perdió Le goleada creo No sé si hay El informe No hacen el informe Los hijos de puta Ah si lo hicieron Creo que sí Hay pero nido Cuatro Pero bueno Ya Ya se va La P Y señores Arranca esto de nuevo Falta apenas 30 segundos Para que se haya largue esto Y ahora Fur con la pelota Fur con Pac A ver si va a pasar Ninguna hora ¿No? Y ahora Pac Con la bocha Pac con Tequid El heredero Tequid con la pelota Esta es casi la última Se podría decir Este es Branzán Ah no Y ahora Matt con la bocha Matt que la pelea Y ahora ese La controla tranquilos abajo Ese que pelea con Branzán Marcelino que la busca Branzán Se va a Branzán Se va a Branzán Urabe señores Urabe 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 señores En los últimos 10 segundos Tremendo eh Y ahora Gatriz La saca Ser Y ahora Flux Flux señores señores Prórroga Y ahora Hay prórroga en este partido Lo acaba de sacar Urabe Es terrible Por Dios Lo acaba de salvar las papas Al ver que Urabe Urabe Perdían básicamente Eso iba a pasar Señor Lo que se ha curado eh Y ahora hay prórroga Tres Se igualan tres minutos Cada lado Cada lado Cada lado Tres minutos Poquito eh Ah no se ¿Eh? ¿Qué cosa? Si dos tiempos de tres Es dos tiempos de tres Si 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 No se Si es poquito Mucho ni idea La verdad No está bien Está bien Seis minutos Está bien si Yo lo veo bien Así corta Realmente Meter un gol En la prórroga Es grave Te tira atrás Y listo Y unos penales Y no sé No me gustaría Que termine en penales Esto No yo tampoco Porque podemos ver La mayor desgracia Boludo Porque acá En los penales Puede errar cualquiera O sea No Arranca No hay cambios Este dice En realidad Pocos Si hacen Con la vida Real serían Cinco cada tiempo Si pero Si cinco cada tiempo Serían otro partido Más ¿Entendés? Como un tiempo Es como Es como un tiempo Más ¿Entendés? Como si juegan Dos partidos Y hay vuelta Tiraban esa Claro Está bien así Si No hacen cambios Le mandan Exacto Le mandan así nomás Van a cambiar las camis Porque bueno Estaban un poco iguales No andale White color creo Si Por lo que veo Y ahora Arrancamos con esta prórroga En esta final Tan Como se puede decir Cardiaca Porque se están cagando A goles sinceramente Pero bueno Y ahora Fru con la pelota Arranca esta prórroga Señores Y ahora Croco Marcelino Marcelino para Bransan Que la tira larga Y nos llega Bransan Urabe con la pelota Urabe que la pelota Ahí se cubre con Urabe Bransan en el centro Urabe que la saca Se van al contraataque Van dirinde el corno Ahí amigo Se te va a quejar a Zenex ¿Para qué dudaste? Y ahora Eze que la quiere mandar arriba Con Icardi Eze que la pelea Urabe con la pelota Urabe Eze Ahora Zenex Ahora Zenex Se van al contraataque Y ahora Se la va a dejar Icardia Eze Eze arriba Este es Zenex Este es Zenex Sí Zenex Así es un No Era un golazo Y ahora Icardia El centro Zenex Ganó Gol 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 De Leverkusen Señora Sí señores Lo mató Lo mató La definición De Zenex Es impresionante Yo pensé que la sacaba, señores No, no, inazacables Yo pensé que la sacaba No, no, no Va, no sé, no sé, me da difícil, viste que siempre en Paolo pasa de todo ¿Quién sabe? Falta en 5 minutos, no empatan por mí Claro, o sea, digo, yo pensé que la sacaba Porque viste que en Paolo pasó de todo con las atajadas ¿Quién sabe si de la nada paga, agarra y la saca, viste? Qué sé yo Porque tenía el palo libre, ni idea Y ahora Branzán con la bocha, se va solo, se va solo, no No se va casi solo, pensé que se iba solo, la verdad Si no de nadie lo sacaba, ¿no? Si no de nadie lo sacaba, exactamente Si no estaba Jesus ahí, porque en realidad fue gol de Jesus, pero Claro, claro, la empujó Pero bueno, la empujó, claro Y ahora Zene Y ahora Branzán atrás con Tequilo, quiere empatar en Marsella Crowe, ahora Marcelino, ese Beatriz, no se puede, no puede ser que no la agarren, hay una lástima Y ahora Banderín del córner Banderín con al Jesus Se va solo Icardi Icardi con la pelota Icardi atrás con ese Ese con la bocha Icardi Ahora Icardi Icardi que quiere tocar atrás o no, no toca atrás Icardi Icardi quiere tirar un ole Fru que no se come el ole Beatriz con la bocha Beatriz todavía, Beatriz Y ahora Beatriz que pena la pared a Jesus Ahí le pifió a Jesus Y ahora la va a buscar Tequil Tequil con Marcelino Marcelino con Branzán Que creo que se va Se va Branzán Sí, se va Branzán Nada, señores, nada, nada Yo pensé que era gol Capaz, no sé Tiene que tener el pie de ladrillo, ¿no? Y ahora Branzán Crow, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Crow, señores! Como lo empató Golazo de Crow Terrible Refres que se mandaron los pibes del Marsella Señoras y señores Golazo Con todas las letras Con todos los Abecedarios Qué sé yo cómo decir De todas las formas Un golazo de Crow La clavó al ángulo La clavó al ángulo Perfecta, inatajable Para Urabe Se pone 5 a 5 La final De la Copa Virano Terrible partido Por el amor de Dios A Jesus La quiere tirar arriba Branzán Banderín del córner Zene Ese con la pelota Ese que va a tocar abajo No toca arriba Es decir abajo, querido Icardi que la busca Icardi que quiere el centro Este es ese, el centro A Jesus Fru que la saca Un toque Y ahora la va a buscar Beatriz Pelando contra 2 Y es Señores Termina el primer tiempo La larga Dios mío Qué pedazo de final 1 a 1 En el primer tiempo Tremendo Pelazo de Crow Me imagino una final Que uno ganea Por lo oleada No te voy a mentir Se están haciendo Alto partido Se están haciendo berrega El colazo de Crow Me encantó No, no es un Amigo Pasó Pum Amigo Lo dije rapísimo Porque no me imaginé Que Crow iba a agarrar ahí Y le iba a pegar un RF Boludo La clavó al ángulo Es Alexis ¿Te dicen? Axel Alexis Sí, eso se llamaba antes Cuando yo lo conocía Pero bueno Alexis Como que Alexis Alexis Lo ve así Icardi Jugadorazo Icardi no Jugadorazo Perdé Te va a agarrar alguno O sea Los penales Podría temer 1 a 0 Los penales Tranquilamente Sí Quitió uno de Marsella No Se cayó el Jost Se sacó Se fue a Marsella No No Se fueron Se fueron Se fueron Se le cayó alguno Uno de Marsella No 3 No Bueno 4 de Marsella Y uno de eso Me recostó Ahí están entrando No sé quién Se le cayó Sí Sin idea No sé quién Josteó Melo El Melo Melo No Se le cayó Paolo Que jodas de mierda Melo Se le cayó Paolo Ahí está Ahí está No sé Que se le había caído Es un atentado Tiraba Se hacía mierda Tirando Melon Coli Guasquiquet Ahí estaba Andy dice Andy dice Se cayó la mamá De Melo Pone Andy Que hijo de puta Ya volvieron Manténgan la calma Ponelos Comelos No No, no El de Andy me mató El comentario Se cayó la mamá De Melo Andy, te meto pelotudo ¿Por qué no te echó Una operación En la cara Parecés un mono Manatí No Fue la mierda Que hijo de puta No, no Nunca me reí tanto De un comentario Tan boludo Se cayó la mamá De Melo Se cayó la mamá De Melo Puede ser Si se cayó La mamá De Melo Vamos a estar Unas semanas En retomar El partido No, se me cayó A mí también Que bolijo de mierda Loco El Guillermo Pará Pará Ahí está Ahí entra Urabe Ya están Los Ya están Los pides Ahí estoy Nenún cambio Nenún cambio Exactamente Ahora si retomamos El partido Después que se haya caído La mamá de alguien Ya sabemos quién Mentira Melo Besitos Entraron las dos Puede ser Entraron las dos Te imaginas Y ahora Y ahora Icardi Durmeron Arrancamos Arrancamos El segundo El segundo tiempo De la larga Señores Y ahora Axel Y ahora Marcelino Marcelino con la bocha Será el Marsella Marcelino arriba Con Branzán No llega Branzán Llega Urabe Urabe Ay Urabe Ay Urabe Y ahora Urabe Que la busca en la esquina Y el arquero Dios mío Urabe Que la pelea No Ay Matt La puta va Pensé que el gol Del Leverkusen En contra Era para reírme Y nada Van Der Indel Que la tira larga Y ahora Tekin Tekin con Crow No se la deja Marcelino De forma perfecta A ver si hace crudo No te imaginas Y ahora Marcelino Quiere un RFC con Crow Ya muchachos Ya está Sale otra vez Se puede cerrar el estadio Una sola vez Claro Una sola vez Y ahora Branzán Marcelino al centro Beatriz la jugada Que hicieron por el amor de Dios Ay se había uno ahí querido Y ahora Tekin Pelea contra Matt Urabe Que la saca Matt con la pelota La tira larga Y ahora Crow Y ahora S con la bocha Beatriz que la pelea Beatriz con Branzán Branzán con la bocha Que intenta un RFC Beatriz ahora Beatriz con la pelota Beatriz que quiere tocar atrás No Matt Que la tira larga Y ahora Tekin Que tira una madre No Tekin Lo que más es impresionante Parece animal Dios mío Y ahora Paz con la bocha Frube quiere arriba Y ahora Marcelino La pared con Branzán Señor nuestro Lo quiero cantar Branzán Yo quiero un centro Quiero un centro Branzán Y ahora ese Marcelino que la busca Marcelino arriba Branzán con la pelota En la esquina Branzán Beatriz Tira un ole Beatriz Ay Dios mío Ya se salía ese ole Para Mucho nivel querido Para primera Están bajo primera Están en primera Sí, sí literal Y ahora Matt Beatriz que intenta pelear La banderín del corner Beatriz Beatriz con la bocha Beatriz que la sigue peleando Beatriz quiere tirar un ole Perfecto Guarda Ay querido Banderín Guarda con el arquero ahí Y ahora Banderín del corner Banderín Con Icardi Icardi con Axel Axel que toca Con Icardi de nuevo La va a tener el arquero Urabe Urabe con Matt Le pifea Y ahora Urabe Urabe tirala arriba Querido por favor Ahí está La busca S S con la pelota Y ahora Tequique la busca Igual lo de primera Echajera un toque Porque hay algunos que No, no es fácil En primera Y ahora Beatriz digo que está en el Milan Beatriz sí Beatriz no Está en el Milan Secochojos Ah no Está en el Milan Sí, está en el Milan Ah bueno Todo tiene sentido Todo tiene sentido Claro Claro, claro Y ahora Eze Y ahora Seneca Arriba con Icardi Icardi con la pelota Icardi Hace que la busca Icardi al centro Beatriz que la saca Y ahora Marcelino Marcelino Branzán Ah la que jugó en la pared Branzán Por el amor de Dios La jugada que se mandaron Ahí Beatriz Uy Dios No, si ese gol Pará Pará Viste la cancha No 15 segundos Qué lástima Te va a quedar un gol Ahora agónico Arriba Y ahora Marcelino Ojalá Y ahora Marcelino Marcelino que pelean En la esquina Esta es la última jugada Icardi la última La última señores La última Esto puede ser Terminan penales Terminan penales Terminan penales Señores penales Penales en la final Penales Penales en la final De la Copa Villardo La peor paja de la historia Esto es lo que está Nunca patearon penales Creo Y no Pensá que lo van a hacer Practicar penales Si están en el por 7 Capaz sí Pero Los chicos En tercera Nunca hicieron penales No Yo no creo que Practiquen penales O sea Claro Es el que tira Tira Y el que entra Entra Tira Pura habilidad Acá Pura habilidad Penales Se viene A 5 No creo que sea 3 Ni nada Si es boques a 5 No Patean 5 Patean 5 y 5 5 por eso Bueno Si ves Arranca pateando Arranca Es 5 Y después patean los otros 5 ¿No? Tienen que armar Tienen que armar Traba Boludito No es un boludo Ah es prueba Es prueba Están probando Están probando Porque nunca Tengan penales La mandaba De la mierda David 0 y 7 0 y 7 No creo que Tienen que armar Patean 5 Patean 7 Patea Largusen Creo Si Para Patean 5 5 Patean 5 ¿Cómo van a patear los 7? Patean los 7 Re enfermitos 5 Patea 5 En playoff Cuando en Roma Marsella Digo 5 Para Para Tirreaga En Roma Lazy Playoff Eran 5 Claro Claro La puta madre Que locos Los penales Así que Arman Una final por penal Y que se cagaran Tanto a goles Ahora Te voy a mentir Vine a reglatar De chill La última vez De una final Con penales Creo que fue Ninguna No Si No Final No No Creo que no Semifinal Eso De la que yo Comenté esa final Me acuerdo Si Igual era rarísima Esa cancha de penal Entraban como Por un ducto No sé Si Era medio raro Están armando Ahí está Patea La verdad Es el verdadero Los 5 valientes Bueno Los 5 Los 5 Que van a patear Son banderita El córner Icardi Zene Axel Pedriño Y nadie más Casi Rosito Pero es Dyson 6 Rosito ahí Anda A full Indicación Y Pac Que se va a animar A ser capaz A su historia Quien sabe Pac Se convierte en héroe Capaz Se convierte en héroe Ahí está Se agrandó en el arco Sí señores Creo que patea En fila Creo que supongo O en el arreo Para abajo Claro Sí de ese arreo Para abajo Pedriño patea Primero Ahí está Vamos Pedriño Patea Pedriño Pedriño Lo contrapaque Se hace grande Pedriño Gol Gol Señores Señores Gol Del Eberkusen Al segundo Penal Klopater Zene 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 A ver Zene A donde la tira Zene Al arco Gol 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 Y ahora Banderín Que va de primera Banderín 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 Gol Pac Tiene que atajar Todo Pac Tiene que atajar Todo Para Para estar Más seguro Sí exactamente Y ahora Icardi Que se prepara Icardi Icardi Tiro Ay Ay Como claman Los penales Estos pibes Y ahora Axel A ver si la erra Axel O no Axel Que le pega Ay Al menos Pac Señora Sí Señores La quiso picar Bueno Tiene que meter Los cinco Tiene que meter Los cinco Y ahora Urabe Que se quiera Ser gigante Porque tiene que meter Los cinco Tiene que meter Los cinco Sí Con atajar Una Ya No Al revés Con atajar Una Ellos Ya Ya está Con que ataje Ya están bien Listo Oh pará Se movió la mente ¿Qué dije? Ah Eso Ahí está Ataja Y ya Ganan Claro Ataja Y gana Así que Urabe Se quiere hacer gigante Y ataja Una Pero está Empatado Ahí está Ah no sé Que le metan Los cinco Y es tremendo No Si meten Los cinco Tremendo Sí Capaz Puede ser Capaz Quién sabe Quién sabe Puede ser Sí Se me traba Se me traba el pati Se me traba el pati Ahí está Si ves A ver Cuatro Tiene falta uno A ver No se anima Ahí está Rusito Ahí está Marcelino Animando al arquero Sí Está diciendo Amigo Te convertís en negro Está diciendo Está Tequillo el heredero Betris Branzán Y Marcelino Yo siempre Ropenal Les pone The Kid ¿Quién es The Kid? Urabe se fue a la mierda ¿Quién es The Kid? Se fue Le daba miedo Se fue Le tembló Ah se le cayó No Ataja banderín ¿Eh? No Aposta Me está jodiendo Ataja banderín ¿Eh? No no Aposta Sí Urabe du Urabe du Ahí está Atajo Soy Césero Yo creo que Césero Tampoco Me quedaría mejor Está jodiendo Está jodidísima Tiene que atajar el arquero Cuando estaban Y no sé Puede ceder Puede ceder Creo Se debe estar metiendo Va no sé No no creo El arquero se fue Claro No aposta Si se fue Posta es un Es un cagón Es un cagón Claro No no Además de cagón Tipo es No cagón Sino que es insólito Porque No puede dejar Se iba Que no importa Que entre Pero le anda mal Y bueno ¿Cuál es el problema? Ah porque le anda mal Sí pero Se le cortó la luz Ah bueno ¿Cataje otro? Yo iría Se ríe son Y no sé ¿Cuál es el problema? Capaz ¿Quién sabe? Capaz un abrió Jossi Banderín del Corne Y atajó penales Por 24 horas ¿Quién sabe? Capaz Revivido ¿Qué puso Paola Ahí en las líneas? ¿Qué puso? 0-0-0-X Ah está poniendo Para los penales ¿Eh? Es un pelotudo Ponelo bien Boludo Ponelo bien Paola es el verdadero No estábamos preparados Para esto Qué boludo Paola es No estábamos preparados Para los penales Muchachos 0-0-0-X 0-0-X Ah claro Ahí lo puso Metieron 4 Y erró 1 ¿Y por qué un 0? Ah bueno No sé Sí está bien Un 0 para acertar Y la X para derragar No sé El Paolo Improvisando Bueno Está bien 4 Bueno No sé Creo que se están peleando No sé Qué dijo Estaban No sé Pero va a estar Abandoniendo el corno Muchachos Esto es insólito Insólito Che me encantan Las camisetas Que están bien puestas Ojito que Señores Va Marcelino Marcelino Le pegó Afuera 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 Se atajó una más Se atajó una más ¿Qué va a ser Valdirio del córner? ¡BATRIBANDARIN! ¡BANDARIN! 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 ¡Se volvió héroe! Señores ¡Señores! ¡Leverkusen! ¡Es campeón De la Copa Milardo! ¡De la Copa Milardo! ¡Leverkusen! ¡Exactamente! ¡BANDARIN! ¡BANDARIN!